AM 1220, Ecomedios. Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Official este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso Muy buenas tardes Nuevamente con ustedes Ayer no pudimos estar Porque Edesur decidió que no teníamos luz Porque saltó una cámara que está acá en la calle Lavalle Frente a lo que era el viejo Cine Electric El problema Es que los cables siguen siendo antes de que yo naciera Cuando yo los veo trabajar Acá en la esquina de Carlos Pellegrini y Lavalle Vi cambiar una cámara en los 14 años que vivo en esta zona Cinco veces Y cada vez que sacaban el aparato y ponían otro Yo veía los cables que volvían a conectar Y eran aquellos viejos cables envueltos en papel Que parece cinta de papel de madera La cinta de papel de madera Exacto Y vos decís Estos cables tienen 80 años, 100 años Y siguen se atando los mismos cables Claro Ahora ayer cambiaron el cable Y hace un ratito llamaron que por ahí Así que si desaparecemos Es porque saltó de vuelta el cable que cambiaron Está recalentando La luz te la cobran como siempre O sea, cobran lo que ellos han determinado como tarifa Que tienen que cobrar O sea, no hay descuento Porque salta la luz o se corta Eso no Es que nosotros en este querido país nuestro Cambian los gobiernos Y lo que se nacionalizó para que dé mejor servicio Como pasó con los teléfonos en el 46 Que de haber, después de 25 años De que la empresa norteamericana Primero inglesa y luego norteamericana Habían instalado nada más que 400.000 teléfonos en la Argentina En el gobierno del 46 Del general Perón En 10 años se instalaron 600.000 teléfonos más Entonces funciona el Estado cuando se hace bien Las empresas eléctricas funcionaban bien Todo el gas funcionaba bien Cuando las privatizamos Los muchachos Lo único que les interesa es hacer ganancia No reinvertir para mejorar la situación Por lo tanto Las empresas eléctricas son privadas Pero los cables siguen siendo Los de la época Los comienzos de la electricidad en la Argentina Y además hay que decir Que las empresas Ese tipo de empresas Pero las tarifas suben por el ascensor Claro, pero ese tipo de empresas No están pensadas para ganar dinero Si lo pierden, lo lamento mucho Cuando son estatales Exacto Pero cuando son privadas Quieren ganar dinero Seguro Seguro Lamentablemente no es así Por eso tienen que estar en manos del Estado Todo lo que sea servicios Tiene que ser estatal Como es en todos los países del mundo Hoy lo decía Estaba en la cola del banco Y decía justamente Decían la gente Que no se atendía bien Porque no estábamos en el primer mundo Y ya le aclaré No se trata de primer mundo Se trata de sentido común Exactamente Y para levantarnos un poco el ánimo Está Roberto Manrique Ya en línea Roberto El que tiene que estar contento Es el amigo deportista Porque la selección nueva Se despachó con uno a uno Tres, cuatro pibes Buenísimos ¿No es cierto? Respecto ¿Te escuchás? Sí, te escucho Roberto Bueno Que dice que tenés que estar contento Porque hay varios pibes Que responden en la selección Hay varios pibes Sí, sí Después lo vamos a comentar Es cierto Lástima que dicen Que están buscándole vuelta Y parece que Martino Que no Martino No, eso Eso Y después te dejo tu columna Para que hagas tu columna Roberto Eso tiene que ver Con un interés De algunos grupos periodísticos Que quieren tener al técnico De la selección Puesto por ellos Para poder manejarlo Pero después lo contamos Y que tienen que ver A lo mejor Si lo convencen Que Bruno reclame la deuda También Roberto Te escuchamos Vamos a ver Someramente Diego Compañero acá Someramente ¿Qué quiere decir someramente? Después pasamos A la novedad del día ¿Me escuchás? Sí ¿Qué quiere decir someramente? Traducilo Porque no tengo el escenario Bueno, escuchalo Mientras es imposible Decía el viernes Movilizarse A través de la calle Del centro De nuestra ciudad Por la justificada protesta De los trabajadores En conflicto con el Estado Por despidos Etcétera Y qué hacen Cuando, como decía vos Privatizan Partidamente Después ponen a los socios Y se llevan la plata El gobierno insiste En un diálogo Inexistente Ya que insiste En un plan de ajustes Exigido por el Fondo Monetario Como garantía De devolución De los préstamos tomados Y que ahora Se incrementarán Con la gestión De Dujome En su nuevo viaje Cuando ya Después de que salga De su mantenimiento Que hizo en el hospital Vaya a mangar Los gobernadores Mientras Divididos Y son colaboracionistas Y resistentes Deberán decidir Si apoyan El nuevo presupuesto Que nos condena A una deuda impagable Que nos remitieran En el corto plazo Al default Como en el 2001 Y su larga Convalescencia posterior Lo más importante De que hacer político Fue la reunión De gobernadores Con el gobierno Por el presupuesto 2019 Hubo una dura Discusión interna Y el presupuesto No fue firmado El día del congreso Que se debata Hoy, mañana Y en la semana que viene Los más cercanos Al gobierno Como Urtubey de Salta Echalichi de Córdoba Y Uñagre de San Juan Pretendían Que el resto De los gobernadores Primaran un acuerdo Antes de la presentación En el congreso Donde con algunas Pequeas modificaciones Aprobarían Lo que ellos planteaban El gobierno planteaba Eso produjo La reacción de Berna De La Pampa Y del Puntano Rodríguez Que dijeron Entre otras Fuertes palabras Es un disparate Que nosotros Seguimos a respaldar El presupuesto Del gobierno Que lo presenten Los funcionarios Que lo defiendan Y lo debatimos En el congreso No podemos quedar Pegados a la justa Y regalarle La oposición A Cristina Bueno El refrigerio Quiso contemporizar Un poco Bueno Dijo Está bien Ya la vamos a ver Más o menos Urtubey También quiso Contemporizar Y ante la prensa Declaró Vamos Con alguna Disponificación De aprobar El presupuesto Ya que queremos Discutir Cómo se llega Al equilibrio Fiscal Tan mentado Urtubey Lo que está buscando Es el ministro De Macri Queda claro Eso Después que se fue El funcionario Siguieron 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 las discusiones Pero al fin Se lo lograron Agradecerle a Frigerio Su buena actitud Y todo Que lo que Nada más El presupuesto Aún Está verde La idea Del gran acuerdo Nacional Tipo Lanuce Que enseñaban Los funcionarios Finalmente Se frustró Y se refería Al comunicado Oficial Que dijo No habrá Comunicado Oficial Porque no hubo Acuerdo Clarito 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 Berna Muy enojado Dijo Hay gobernadores Peronistas Que están más cerca De Macri Que de Perón Y no solo Se refería A Urtubey Sino A un Más Sumado Guñac Gutiérrez De Roquén Y algunos otros Que están esperando Una limona Más Del fondo monetario Este Para finalizar Lo del viernes Digamos Lo que más Golpea a las provincias Es el freno Casi total De la obra pública Con el comentario De que toda la semana Para una hora Con la consiguiente De su ocupación Creciente Y el empobrecimiento De los trabajadores Que por falta De industrialización De las provincias No saben a dónde Recurrir Para poder mantener Sus hogares Esa era un poco La síntesis del viernes Era lo más importante De la región De gobernadores Pero lo de hoy Es más importante Porque es la historia De la resistencia Peronista de hoy La de hoy Frente a los aparatos Del poder Al pretender Institucionalizar A través de imposiciones Financieras Su forma de pensar Siempre surgieron ¿Verdad? Siempre surgieron divisiones Ante estos hechos En otros momentos Y están los dos grupos De militantes gremiales Y políticos Los que se resisten Más modeladamente A estas ambiciones Sin traicionar Por supuesto La defensa De su gente Pero en forma Menos decidida Y está el caso De Moyano Junto a dirigentes Peronistas Quineristas Y de izquierda Que armó Un frente sindical Que funcionará Aparte de la CGT Sin que ello Sea una ruptura Frente al enemigo En presencia Cuya ambición Es destruir El movimiento obrero Y dejarlo a merced De funcionarios Que como Dujovne Viajan a pedir Plata De instrucciones Para ejercer Su triste papel Alcahuete De la entrega Del país Y su futuro Está claro Que la única diferencia Del mozanismo Con la convicción De la CGT Es la estrategia Para frenar Estas actitudes Más rápido Más fuerte Más débil Pero no es De carácter ideológico Ni doctrinario Muerto el líder De estrategia Con los trabajadores De general Perón Nos dejó claramente La enseñanza A todos Nos guste o no nos guste De que cada peronista Debe llevar El bastón de mariscar En su mochila Porque lo único Que sirve En esta historia Que vivimos Los argentinos Era lealtad A las necesidades De la clase Trabajadora Repito Lo que hace Verdaderamente Un hombre justo En el peronismo Es que sea leal A la clase Trabajadora Cuando éramos chicos Y militábamos En la juventud Decíamos Somos leales Al pueblo Leal a Perón Eso era clarito Y era una consigna La forma de ejecución Son tantas Como combatientes Tienen en su mochila Este es el conflicto No solo en el campo gremial Sino en el seno De la resistencia Peronista De barrios Y universidades Y que se dirimirá En un accionar colectivo Donde emergerá Un nuevo líder O un equipo Que intente reemplazar El liderazgo El creador De la justicia social En nuestro país La declaración De Moyano Clarita fue El presupuesto Va a ser Una expresión Del acuerdo Con el fondo monetario Un modelo de ajuste Que atenta Contra los trabajadores El negro Siempre clarito Además Agregó Augusto Don Rossi Hablando por los Por los Gineristas Que acompañaron A Moyano Este También lo acompañaron Eduardo de Rospe De bancarios Miguel Díaz De Udopa Udopa Creo que es Un docente De cordobeses Roberto Sirieli De técnicos aeronáuticos José Clemente De Somu Omar Plain De Canellitas Mario Manrique De Mata Rubén Lafuente Molinero Sergio Sánchez Udopa Marcelo Pereta Bioquímicos Y otros En un total De 70 gremios Que acompañan La estrategia De este grupo Moyanista Rossi Agregó Digamos De la bancada De generista Si los gobernadores A pesar de sus presiones Recibidas Llegan a un acuerdo Con Macri De cualquier manera Enfrentaremos Este gobierno Porque nosotros No queremos Repartir El escaso pedazo De torta Que nos dejan Sino Agrandar la torta Que ha dicho El amigo Rossi Comprendemos La coyuntura De los compañeros Agregó Y sus circunstancias O sea que a veces Están obligados A negociar Pero nosotros No aceptamos limonas Ni entrega Patrimoniales Estratégicas De la nación A estos nuevos Virreyes De la corona Anglo-Yanqui Y sin multinacionales Con sede En nuestro país Habló también Facundo Moyano Y declaró Que este año Los trabajadores Perderán El 16% De sus salarios Y que además Poco a poco Macri induce A una reforma laboral Que condena A la indefensión De los trabajadores Frente a los caprichos Y a visiones De los empresarios La muestra Es que los grandes Industrias Vamos a ver Cómo funcionan Por ejemplo Tecín Y su jefe Pablo Roca Imputados por coimas Y lavado de dinero Nunca Nunca Serán procesados Ya sabemos De qué lado Digamos Va a haber Víctimas En defensa De las trabajadoras Advirtió Que hay que Terminar Siempre Facundo Hablando Porque todavía Está el prejuicio De que las mujeres Vuen trae problemas Que pin Que pum Estos empresarios Deberían ser castigados Y sancionados Por Seguir A las mujeres Al trabajo Cerrando El encuentro Que se hará Un nuevo encuentro Que se hará De esta Nueva Organización Hará su presentación Oficial El día 20 En Ferro Y darán a conocer Un plan de lucha Además De la Secretaría Oficial El día 25 Que también Seguramente Va a alargar Un plan de lucha Y los afilados A ATE El 24 Y el 25 También Digamos que El 20 El 24 Y el 25 Va a haber Goma Como dicen muchos En el barrio Este conjunto De criminalistas Y disputados En Ferro También sumará Más activistas A la nueva resistencia A la injusticia Que este gobierno Quiere implementar Y lo está haciendo Ahora Lo que no sabe Macri Usted es el tonto Es que el pueblo Tiene memoria Y también conoce El remedio A esta recaída De nuestro destino Condicionado Por los enemigos De siempre Tanto en 1955 La primera forma De destruir Lo que estaba Organizado A favor del pueblo Y en 1976 Donde no tuvieron Titubeo Para matar Miles de personas Nuestros hijos Y nietos Espero que tomen Las banderas Que hemos dejado Y releven Las esperanzas De un país Que como nos merecemos Los de mayoría En estos compatriotas No es justo Que estemos viviendo Como estamos Y esto es una verdad Irrefutable Esto es el comentario A las acciones de hoy Un abrazo Roberto Un día Que culminó O que está terminando Bastante mal Porque se dio a conocer La inflación 3.9 Que es 4 Directamente Las privadas Dan 4.1 4.2 Así que 3.9 Es lo que da el Estado El dólar Pasó la barrera De los 40 Cerró a 40.10 En el Banco Central Sin intervención Sin intervención ¿Hace cuánto? Sí Vienen interviniendo Siempre La primera vez Que no intervienen Ya llegó Pasó la barrera A los 40 Los 40 principales Y por otro lado Hay varias Encuestadoras Que dicen Que la canasta básica Para un jubilado Para poder pagar Los medicamentos Que le han quitado Que ahora lo tienen Que pagar Completo El alquiler Las expensas Comer Ir al médico Transportarse Es de 21.000 pesos Y los jubilados No llegan a ganar 9.000 Bueno ¿Cómo era una familia? Sí 21 ¿Cómo era una familia? Y porque los gastos Son los mismos Luz, gas, expensas Son los mismos Que una familia Sí, además Eso le sale más caro Al jubilado Que a una familia Además van aumentando No hay que se quedan quietos No, por supuesto Todo aumenta De acuerdo a la inflación Se queda quieto El salario del jubilado La luz, el gasto La aumentan Todos los meses Por lo tanto No hay plata Que alcance Tenemos acumulado Ya 33% anual ¿No? El acumulado De lo que va Del año Ya está cerca Del 30% Iba a ser 20% Lo había prometido Dujovne Está calculado Que a fin de año Vamos a estar Entre el 43% Y el 45% De inflación Y lo hermoso De todo esto Es que En estos niveles De inseguridad Surge la gran teoría De dolarizar Nuestra economía Que eso es Es lo que tiró Dujovne En el discurso Allá en Estados Unidos No, Dujovne Hoy el secretario Del tesoro norteamericano Dijo que están trabajando A ver si Si por eso Volvemos a un dólar Un peso Como en la época De cabalos ¿Será cabalos El consejero De estos muchachos? Y puede ser Un cabalos del pecho Tipo alguien Un cabalos del pecho Ahora es peligroso Eso Diego Y muchachos Porque Ya sabemos que Es el camino Que recorrió De la rúa ¿No? Ir en busca De la ayuda De cabalos Y sabemos Cómo terminó Ese tema Esperemos que sea Uno de los asesores Ahora imaginate Lo que puede suceder Si en realidad Lo que pactaron Es lo que hizo Ecuador Lo que hizo Ecuador Fue Desaparecer la moneda propia Y tener dólares Claro Y por lo tanto El que provee Los dólares Es Estados Unidos Vos no tenés Más impresión propia De dinero Y perdés El nacionalismo Exacto A eso se llegó En este país En un momento En eso estamos Por llegar Ah bueno Pero digamos Que con de la rúa No se dolarizó Por completo El peso Seguía coxistiendo No se llegó Porque se fue En el helicóptero Exacto Pero esa era la idea Y con Menem Estaba dolarizada La economía Pero la diferencia Pero la diferencia Con Menem Era por una decisión Del gobierno No como cuando Estaba Perón Que si canjeaba El dinero Que ingresaba De las inversiones Le hacía comprar pesos Los dólares Que daban Y ahí teníamos Una combatividad real Vos querías Venir a comprar Algo a la Argentina Entonces vos venías Con los dólares Y decías Voy a comprar cereales Voy a comprar carne Y voy a pagar En dólares No Nosotros cobramos En pesos La moneda nacional Son los pesos Y qué hago Vaya al Banco Central Y cambie por pesos Los dólares Entonces los dólares Quedaban en la caja Del Banco Central Y vos venías Y pagabas con peso A los productores Lo que te llevabas Era un gran organismo Regulador El IAPI Nos vendría bien Uno de esos Nos vendría bien Un economista Como era Miranda Que ese era el genio Un par de economistas Bueno Vamos a relajarnos Un poco Porque ya ayer No pudimos No pudimos informar A la gente Por el problema Eléctrico del barrio Toda la luz Por eso Perdimos la luz Hoy ya arrancamos mal Vamos a caminar A dolarizarnos En cualquier momento Sube la bandera norteamericana Pero ya sabemos todo eso El cable que pusieron ayer Está recalentando No, por eso Todo 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 Estamos al límite siempre Hijos del rigor Y la gente también Está recalentando También La pregunta es ¿Qué que pasa? ¿Está caliente con la selección O está más tranquilo? No, no Yo creo que Ha sido una buena experiencia Vamos a poner las cosas En su punto justo Ni antes Ni antes éramos El peor equipo Ni éramos Con todo respeto A la gente de Yupanqui No éramos Yupanqui Ni ahora somos El Barcelona ¿No? Hay que tener En su justa medida Un equilibrio Y pensar que Somos Santelmo Claro Más o menos Vamos Por lo menos Vamos en camino En crecimiento ¿No? No somos Yupanqui No somos Barcelona Queremos ser Santelmo Por ahora Y a lo mejor Podemos crecer Pero Verdaderamente No fue una mala experiencia Creo que el viernes El rival Era muy pobre No se puede sacar Muchas conclusiones Si Colombia Colombia fue un rival De mucho más envergadura Es más equipo Es más equipo Si bien Se fue Peckerman Ha dejado El otro día Su escuela Claro Dirigió el técnico De la sub 20 Por lo tanto Tiene esa escuela Que además Ha caracterizado Toda su vida Al equipo colombiano A las distintas Selecciones colombianas Que es el buen toque Sin profundidad Porque hay algo Que tiene Colombia Y justamente Que es Como se decía Hace muchos años atrás En la famosa Polémica Menotti Bilardo Menotti hacía Un fútbol sin arco ¿No? Se jugaba lindo Pero no se concretaba A veces no era tan así Porque yo recuerdo Haber visto partidos De la selección Uno en especial En Austria En el 80 Donde Argentina Ganó 5 a 1 Y le dio Un zainete Inolvidable ¿No? Entre varios Que en esa época Se vieron Y que dejaron Muy conforme A la gente Que tenía Identificación O como pasa Ahora con la selección Actual Pero Hay que ir En su En su Medida Justa Y armoniosamente No entusiasmarse tanto Hay que dejar Trabajar a este entrenador Yo creo que la decisión Más coherente Que debería tomar El comité ejecutivo De la AFA Es precisamente Designar Darle la responsabilidad Directamente No dejar en un interinato Lo de Leonel Scaloni Y directamente Ponerlo al frente De la selección mayor Dejarlo trabajar A ver qué hace Si tenemos 4 años De acá Porque yo hasta Te diría más Ya que no puede ser Peckerman El entrenador Porque parece que No lo quiere en el AFA Hay un colaborador De Peckerman Que supo ser Campeón del mundo Que jugó Con el Mundial 2006 de Alemania Que es Esteban Gambiaso Bueno que está Darle la posibilidad A ellos A esos jugadores Que formó Peckerman Bueno Este es uno de ellos Y darle la posibilidad A esta Imar Esta Placente Lo decíamos La semana pasada Y ver qué pasa Y no insistir Con el tema De a ver Cuando vuelve tal Yo no quiero hacer Nombres propios Porque ya cansa Hablar ¿No? Bueno Pero Porque ya están Hablándose algunos De la posibilidad De que Otamendi Di María Jueguen los partidos En la fecha FIFA De octubre Yo creo que sería Un gran error A mí me parece Que hay que mantener A este grupo De jugadores Hay que dar Ver cómo funciona Formarlos Pero además De acá Son gente joven Y con ganas Y con hambre Claro Porque si no Otra vez estamos Con esta historia De ver A ver ¿Quién va a ser El técnico de la selección? Es el técnico Es Caloni No hablemos más Muchachos De algo que no Que no ocurre ¿Por qué empezamos? Porque Martino No quiere dirigir Más en Estados Unidos La señora extraña Quiere dirigir Quiere vivir acá En la Argentina Me parece que no está Bien de la cabeza Pero esa es una opinión Personal Ese es una Después Pochettino Que tiene una cláusula De salida imposible Del Tottenham Es imposible Lo olvídense Pochettino No Marcelo Gallardo No va a ser nunca El técnico Ya lo dijo Lo dijo Que él no va a dejar River No Pero además No va a ser el técnico Mientras el presidente De la AFA No sea Donofrio No Mientras esté Angelici Pegado a Tapia No Olvídense Los que están pensando En esa posibilidad Olvídense Porque no existe Gallardo Únicamente va a dirigir A la selección Si el presidente De la AFA Es Donofrio Y a mí Me parece que eso Es coherente Porque va a trabajar Lo tengo que soportar Independiente Así que no creo Que la gente Quiera Ninguna intención es más Diego Simeone Está más cerca A dirigir el año próximo Al Inter de Italia Que a venir acá A dirigir la selección Argentina Esto se lo digo A uno Si difícil Porque los chinos Ofrecieron hacerles Al equipo del Cholo El estadio Siempre y cuando Se quede el Cholo Simeone Como director técnico Por lo tanto Le están poniendo Un montón de plata Que es imposible Decir que no Ojo porque a veces El representante Del entrenador Tira ese tipo de cosas Para que pique La dirigencia Y le aumenten El sueldo Exacto Esto es un viejo truco Muy aplicado Por todos los directores Técnicos del mundo ¿No? Los famosos Los más renombrados Y los otros ¿No? Los que tienen menos nombre Y que por ahí No tienen la chance De lograr Un buen contrato De ese nombre Ya decía Que no lo quieren A Peckerman No lo quieren A Peckerman Yo creo que no Porque al quedar Fijate Porque trabaja seriamente Y es inmanejado Y no se le puede No acepta Que le desorden Fijate que se fue peleado Lo decía la semana pasada Bien Diego Carbone Se fue peleado Con la dirigencia De Colombia Porque no respetaron Tres o cuatro puntos Que tenían El contrato que quería Por lo tanto Se fue Eso Es trabajar seriamente Ahora yo les pregunto A ustedes Con la actual dirigencia Que tiene AFA ¿Se puede pensar En alguien como Peckerman Al frente de seleccionado? No Es imposible ¿Por qué? Porque da el portazo A los tres días Porque no No transmiten seriedad No transmiten Confianza Transparencia Es una AFA Muy manoseada Hace un rato En el programa anterior Es una banda No es una dirigencia De fútbol Es una banda Bueno Yo les digo esto En el programa anterior En el programa anterior El colega Que habla de deportes Hablaba Que está La reunión De la UTD Para ver si se juega La fecha Del próximo fin de semana Donde está el superclásico Por el tema De paritaria No es serio Que esto pase Ahora No es serio Ya la dirigencia Del fútbol Tenía que ver Actuar Reunirse Con la gente De UTD Tratar de llegar A un consenso A ver Que se le puede aumentar Si es que se le puede aumentar Porque muchachos Es la realidad La inflación Nos está comiendo El salario De una manera Escalofriante Entonces no podemos Esperar Porque qué vamos a esperar Ellos deciden el paro Y cómo se levanta después Y no hay fútbol El otro fin de semana No es serio Que pase eso En una liga Que se supone Es la de uno De los mejores países Del mundo La que siempre está Entre los candidatos A ganar el mundial No es serio Terminemos con esa historia Pongámonos los pantalones largos Porque si no pasa Como les contaba yo La semana pasada Con el tema De la Supercopa Argentina Donde la televisión Ofreció una miseria Para televisión Pero además Aumentarle a los muchachos Es muy fácil Hay que decirle a Teape Que no viaje más En esos viajes Claro que así Le aumentamos el sueldo A los muchachos Claro que resigne un poco Otro punto Que es fundamental Para hablar Ustedes vieron Que la Copa Argentina Se ha cobrado Muchas víctimas Que tienen que ver Con el fútbol De primera división Especialmente Los equipos grandes Cayó Racing Cayó Independiente Hay mucha preocupación En los que organizan La Copa Argentina ¿Sabe cuál es la solución Que le van a dar? En lo que están pensando? Valen doble No, no, no Es hacer partido Otro campeonato Hacer partido Y revancha Ah, interminable Hacer partido Y revancha Y la otra copa Esa La Supercopa Argentina Esa La Supercopa Argentina Donde van a jugar Nada más que los equipos grandes Bueno Sacan a todos los chicos Y bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está Entonces Ese fútbol federal Que nos pretenden Hacer ver Que ellos Cuando llegaron Estos dirigentes Me refiero a esta dirigencia Que iban a hacer Un fútbol federal Era un jabón de lavar la ropa Cuando yo era chico Pero ¿Cómo es esta copa nueva? Que son solo los grandes ¿Cómo es? Sí, sí, sí ¿Cuántos equipos son? Se va a jugar Cinco Seis No, se va a jugar No Se va a jugar San Lorenzo River Boca Independiente Racing Huracán Se va a jugar Se va a jugar Se va a jugar Con todos los equipos Que están en primera división Es la idea Y se va a jugar En un periodo corto Creo que Febrero a mayo Antes del comienzo De la Copa América Esa es la idea Todavía no No hay mucho más información Porque claro Al ofrecer tan poca plata La televisión ¿Quién va a querer? Vos tenés que Hay que pensar Que los clubes Tienen que tener Campos de juego En condiciones Porque si no Viene la Superliga Y los multa A algunos A otros no Algunos cruenos Lo que pasa No es que la televisión Ofrece poca plata La televisión Ofrece De acuerdo A lo que ya les dio Porque les adelantó Una fortuna Para empezar A televisar Como 4.500 millones De pesos Le adelantó Para empezar A transmitir Porque Ahí está el punto ¿Dónde están Los 4.500 millones? Porque se malgasta Diego Se malgasta Se enfrascan En compras Absolutamente Faraónicas Para Reforzar el equipo Esas Incorporaciones Porque no son refuerzos Son incorporaciones No funcionan Ya está Se parió Independiente Gastó 4 millones y medio Por uno Ecuatoriano Que se llama Fernando Gaivor Que no ha rendido Y que seguramente A fin de año Se va a ir de Independiente Independiente Invirtió ese dinero Que es una locura Y postergó Por ejemplo Chicos De inferiores Del club Hay un volante central Que fue prestado A Atlanta Que volvió ahora Se llama Lionel Álvarez De muy buenas condiciones Bueno No lo pusieron Nunca le dieron La posibilidad Esos manejes De los managers Tremendos Bueno Por eso siempre Decidimos Atención Con el tema Viaggio En San Lorenzo Que va Y si ustedes repasan Cuando ven El equipo titular Tiene muchos chicos De inferiores Eso te ahorra Mucho dinero Eso es lo que Tienen que entender Y es por lo cual Viaggio es atacado Por aquellos Que cubren Muchos de los que Cubren la información De San Lorenzo Porque esos Responden a Empresarios Claro Empresarios Representantes De otros técnicos Que tienen interés Porque vos querés Dirigir a un club Como en el caso De San Lorenzo Ahora Que está armado El equipo Que es más fácil No que vos tenés Que hacer el trabajo Ya el trabajo sucio Lo hizo bien Está hecho Está hecho Entonces Y encima Las incorporaciones Que hizo Fueron muchachos Que tienen su pase En la mano Y no hay que ponerle Un peso Lo traes Y le pagas el sueldo Y otra cosa más Ahora Ahora recuperamos Dos lesionados Recuperamos dos Dos jugadores Muy importantes Que son Franco Musis Que estuvo Mucho tiempo lesionado Por una Por una fractura Por una lesión En la rodilla Perdón Y Fernando Bellucci ¿Vuelve Bellucci? Sí Ya está entrenando Ya está entrenando Así que ojo Porque son dos Dos volantes Dos volantes De O dos jugadores Importantísimo De mucha importancia En el esquema Que van a potenciar A San Lorenzo Que le había dado La posibilidad Va a tener a Bota Al Chico Barrio Tiene a Reiniero Que ahora se lesionó Y no sabe Se le creó Un problema Bastante importante Había yo Para reemplazarlo En fin Tiene una estructura Rojas Poblete Y bueno Y es el equipo Más barato De este campeonato De los grandes Es el que ha gastado Menos Y tiene la mejor Dupla de goleadores Del semestre Reñiero Blandi Entre los dos Hicieron 10 goles Y Nicolás Reñiero Es un jugador Que San Lorenzo Con mucha inteligencia Lo prestó al Magro Yo lo vi jugar Yo lo vi jugar En la cancha Es un jugador De muy buenas condiciones Tremendo Cómo se entiende Con Blandi Pero además Y el que no debutó Todavía es Maravilla ¿No? No, no Está lesionado Maravilla Está lesionado el pibe Se lesionó Jugando para reserva Desgraciadamente Pero ese es otro jugador Que tranquilamente Puede aparecer En cualquier momento Por lo cual Lo que quieren Aparecer algunos Hacer aparecer algunos De que San Lorenzo Está muy mal Yo opino Todo lo contrario Yo creo que San Lorenzo Está bien Pero claro Insisto Hay intereses periodísticos A los que responden Algunos Periodísticos Y de representantes Que lo llevan A hacer Un sistemático ataque Sobre Viallo Y tal vez De algunos dirigentes Que ven que no pueden Hacer ningún negocio Ahí está también Ahí está el punto Todo orquestado La cuestión muchachos Que arrancó Un nuevo proceso En la selección Yo insisto Hay que darle La posibilidad A Leonel Scaloni De trabajar con tranquilidad Más allá Que para mí Estuvo muy desafortunado El otro día Cuando después del partido Habló con Dybala Por ese entredicho Pero ese entredicho Todo está mal Es un problema Ese es otro problema Ese es otro tema Yo estoy contento Con esta selección Por una sola razón Importante Lo que yo vengo pidiendo Hace rato Empezar a formar Un equipo Durante cuatro años Correcto Para llegar al Mundial Jugadores aquí Me gustaría verlo A Ceneci En algún futuro Pueda probar jugadores Tiene cuatro años Para probar Hasta armar Un sólido once Con buenos suplentes Totalmente Exacto Es un poco Lo que hizo Tite En Brasil Al que después En el Mundial Por distintas circunstancias No le fue bien Porque este fue Un Mundial Extremadamente largo Fíjense Ustedes Que el otro día Por la Liga de las Naciones Que se está jugando ahora Jugó España con Croacia Y España le hizo seis A Croacia Y Croacia es el actual Subcampeón del mundo Está muy raro el fútbol Está muy raro Se está equiparando Hacia abajo En vez de hacia arriba Dicho sea de paso Ojo con la España De Luis Enrique Que arrancó muy bien Porque no le daban un peso A Luis Enrique Porque bueno En el Barcelona Alternó buenas con malas Tenía la sombra De Guardiola Detrás Que había ganado todo Era muy difícil Para él Sin embargo Arrancó Con muy buen pie En esta Liga de las Naciones Y veremos Hasta donde llega La cuestión es que Volviendo a lo nuestro Yo coincido Con lo que decís Vos Diego Me parece que es el momento De ponerse los pantalones largos Y ojalá Que esta dirigencia Que trabajar en serio Lo único que pedimos Es que trabajen en serio Que trabajen Que le den la posibilidad De trabajar Con tranquilidad Al entrenador A los jugadores Y de arriba Hacia abajo No solamente la mayor Sino que todas las selecciones Juveniles Sub-20 Sub-17 Sub-15 Tengan una estructura Claro Tengan una estructura Coherente Para que en el futuro Esas selecciones Sean las que nutran A la selección mayor Vamos a un pequeño corte Y seguimos con Más fútbol Efemérides Y demás en realidad 2018 Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Si sos jubilado O pensionado Recordá completar El trámite De la reparación histórica Antes del 31 de agosto Es muy sencillo Ingresá en anses.gov.ar Y seguí los pasos Si necesitas ayuda Acercate a una oficina De ANSES O llámanos al 130 ANSES Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Hoy Vamos a recordar Una persona Que todo el mundo La conoce Pero en realidad Nadie sabe Que existe Porque Hasta la nombre Inodoro Pereira En su historieta Cuando dice Porque te roba Neulogia Porque su pareja Se llama Eulogia Porque Hoy nació El 13 de septiembre De 1945 Eulogia Tapia En la localidad De La Poma En la provincia De Salta Que es una fabulosa Bagualera Y coplera Pero Aficionada Pero que es Maravillosa La copla Es algo muy difícil Es el contrapunto Es como Lo que nuestros paisanos Hacen en el sur De Buenos Aires Los payadores La copla Son dos personas Que se enfrentan Uno canta una copla El otro le contesta Y se hace un contrapunto Donde hay un ganador Igual que en la baguala Y esta mujer Es la reina Del contrapunto Es la música Inspiradora De esta famosa Zamba Que está sonando Detrás nuestro Con el dúo salteño La pomeña Esta zamba Cuenta la historia De una coplera Y en este caso Es eulogia En los tiempos Del carnaval El autor de la letra Fue Manuel Castilla Y la música Es obra de Otro querido Y gran amigo Ya desaparecido El cuchileguizamón Eulogia Tenía Dieciocho A diecinueve años Y llegó al pueblo En épocas del carnaval Y se fue al boliche La flor del pago Entró la eulogia Con la caja Bajo el brazo La caja Es un tamborcito Chiquito Con un palito Vas golpeando Mientras cantás Las coplas Y Se encontró Con el poeta Manuel Castilla Que estaba tomándose Unos vinitos En el boliche Y se inmediato Se enganchó Con don Manuel Y se mandaron Un contrapunto De bagualas En la que eulogia Tapia Le ganó Cuando El poeta Se quedó Sin nada más Que decir Después La joven salió Y se montó En su caballo Blanco Y se volvió A su casa Al otro día Castilla Volvió Y se fue A la casa De la familia De eulogia Y se prendeó En otra trenzada Con eulogia Y volvió A perder Nunca más Se volvieron A juntar Sin embargo El poeta Decidió Cobrarse Revancha Y la hizo Eterna En sus versos Para que luego Escucha Y le pusiera Música A la famosa Zamba Eulogia Viva en la actualidad En un puesto De campo Apenas alejada Del pueblo De la Poma Y a pesar De la popularidad De su nombre Las cosas No han cambiado Mucho Para ella Cada mañana De verano Se la puede Encontrar De botas De goma Y ordeñando Las cabras Con la mirada De la timidez Perdida En el piso De la tierra Y a punto De sacar Unas jojitas De coca De su bolsita Verde O mateando Con su marido De apellido Choqué Bajo el alero De su casa De adobe Eulogia Tapia La pomeña Que es famosa Mundialmente Por la zambra De Manuel Castilla Pero una desconocida Para todos Los argentinos Bueno Algo que Nosotros queríamos Resaltar En nuestro programa Es que En octubre Se viene Creo que es Ahora en octubre El encuentro Nacional De mujeres Todos los años Se va cambiando La localidad El lugar La provincia Donde se hace Se debaten Diferentes problemáticas Se llevan Propuestas Y cada vez Va tomando Mucha más fuerza Y mayor concurrencia Año tras año Que se va realizando Por eso estamos En comunicación Con Adriana Cufré Ella es secretaria De género De Suteba Escobar Y van a hacer Una actividad En Escobar Justamente para Comenzar A recaudar fondos Para poder Ir al encuentro Nacional de mujeres Adriana ¿Cómo estás? Te saluda Juan Pablo Manrique Diego Carbone Mauricio Chini Y el señor Quique ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, muy bien Hablaste Escuchando La historia De eología Que no la sabía Acá tenemos A Carbone Que es nuestra Biblioteca humana El señor Carbone El conductor De programas Qué bueno Bueno Adriana Contanos un poco En qué consiste La actividad Que se va a llevar A cabo El día sábado Bueno Bueno mira El sábado Nosotros vamos A estar haciendo Un festival Este En este caso Va a ser Un festival De rock Y jazz Jazz progresivo Perdón El El Digamos En el marco De tres actividades Que teníamos Programadas Desde el SITEDA Para recaudar Fondos Para el encuentro Para el viaje Que lamentablemente El tiempo No nos dio Y bueno Esta sería La segunda Y ya última Porque no nos va a dar Tiempo para hacer Otra más Va a ser un festival Con la entrada Muy económica Y lo que recobremos Va a ser Para Justamente Para Llevar Unos pesitos Al viaje Del Encuentro Nacional De mujeres Que este año Va a ser Entre leo Y bueno Justamente Nos ha tocado Un lugar Un poco lejos Que fue Todo un sacrificio Para muchas compañeras Poder viajar Esta vez Y además Un lugar caro Le van a tener Que juntar Más plata Claro En realidad Más o menos El viaje Yo te cuento Nosotros Lo empezamos A programar En el mes De mayo Con lo cual Este Pudimos Conseguir Para las compañeras Una facilidad De que lo vaya Pagando en cuotas Pero bueno Siempre Durante el viaje Nosotros tenemos Por ejemplo El micro Lo tenemos Que ir a pagar A otro lado Así que A tomar A otro lado Digo Así que Tenemos que Cogearnos Una combi O un taxi Además La comida El viaje La bebida Y todas esas cositas Y por ahí De repente También Llegar Un fondito De plata Cosa Cosa De que Si Alguna Compañera Le llegara Suceder Algún problema O algo Tener algún Un colchoncito Algún resguardo ¿No? Nos ha pasado Estar en salto Que una compañera Se tenga que volver Verderraje Y bueno Y si ese dinero Queda de repente Bueno Que quede para el Suteo Justamente Que Tenemos una Seccional Bastante Olvidada Por nuestra Dirigencia Sindical Y Siempre nos está Haciendo falta Plata Para la lucha Claro Yo te decía Que es caro Porque todo el sur Todo lo que es la Patagonia Los precios Son muy diferentes A los de acá Allá la gente Tiene que ganar Mucho más Y tampoco Le alcanza Exacto Adriana Perdóname Que te interrumpa ¿Tenés Más o menos Los datos De qué bandas Van a tocar? Sí Van a tocar Ya te digo Azurrotano Trio Que es una banda De jazz Progresivo Espero estar Pronunciándolo Bien La banda Coxis Que tengo entendido Que son Unos Integrantes Tres mujeres De la localidad De Mateo Sí Y la banda Stone Rocker Que va a ser La que cierre Bueno Buenísimo Para la gente De la zona Tres banditas Bien Que hace falta En Escobar ¿No? Va a ser un lindo momento Va a haber bufete Económico Va a ser A partir de las Siete y media Ocho de la noche Perfecto ¿En dónde va a ser? En el ¿Te digo el lugar? Sí, por favor El Galpón Cultural Blanca Aguda Que es Namuncurá 534 Entre las calles Con 26 Y Ameguino Florentino Ameguino ¿Por qué? O sea, me vino Sin Escobar Ahí la gente Del barrio Seguro lo conoce Bueno Esperemos que Les vaya bien Que puedan juntar Bastante Para que las compañeras Que por ahí No pueden llegar A cubrir las cuotas Puedan llegar al viaje Y después Te vamos a tener Que te comprometemos A que nos cuenten Cómo les va En el encuentro nacional Después Sí, por supuesto Por supuesto Al regreso Vamos a estar ahí Dando una nota Estamos viajando 23 compañeras De Escobar Y vamos a estar Participándolos A ustedes De todas las novedades Y lo vivido Allá en los talleres Que son muy Muy enriquecedores Adriana ¿Y el precio De la entrada Para que los chicos jóvenes Se motiven Para ir a verlos Y vayan muchos? El precio Son 50 pesitos Nada más Maravilloso Tienen que meter Mucha gente Un bufet bien económico Para los chicos Me parece perfecto Para los chicos Y para los grandes Por supuesto Buenísimo Bueno Te agradecemos mucho Que nos hayas contado esto Y esperemos Que vaya mucha gente Bueno Bueno Muchas gracias a ustedes Por el espacio Y por la nota Y bueno Decirle Para cerrar A todas las mujeres Porque eso No es nada más Que de docentes ¿No? Que se interioricen De lo que es El Encuentro Nacional De mujeres Los movimientos Por favor Chao Hasta luego Hasta luego Bueno Muy interesante Lo que nos contaba No Importante El precio De las entradas Para que los chicos Vayan Es la cuarta parte De lo que está saliendo Una entrada No Y además Más allá de eso Lo que está bueno Es que Veamos que Hay muchas localidades Chicas Que escapan A Capital Federal Chicas no Porque Escobar Tiene doscientas mil personas Pero comparado Con Capital Federal Todo es chico Lamentablemente Hay que entender También que Hay mucho movimiento De autosustentar Un viaje De construir Entre todos Un fondo Para poder ir Y eso hacen Las chicas Se organizan Hacen eso Se van Tienen que ir Hasta Chubut Son mil quinientos kilómetros Es un montón Vos que sos allá Negro Sí 50 kilómetros De Madrid Bueno Entonces es un esfuerzo Y está bueno Acompañar esos esfuerzos Porque además También De estos encuentros Nacionales de mujeres Surgieron un montón De consignas Que hoy por hoy Tomaron Que casi son ley Que casi fueron ley Tomaron La opinión Y el debate público Así que Dale un abrazo Muy grande A todas las chicas A todas las mujeres Que están en este En este proceso De juntar fondos Para ir para allá Así que De una Acompañar de esa manera Que se lleven abrigo también Porque allá Allá hace frío Sí, haciendo frío Bueno, para cerrar Me gustaría Preguntarle algo a Kike Que yo sé que se va a enojar Yo sé que se va a enojar No, ¿por qué se va a enojar? Sí, ¿por qué se enoja Kike? Le vas a preguntar por San Paolo No, no le voy a preguntar por San Paolo Le voy a preguntar a Kike Le vas a preguntar por Ola No, le voy a preguntar a Kike Si Si está de acuerdo Cuidado O no está de acuerdo Y capaz que lo dijo Pero quiero que me lo diga a mí en la cara Porque yo soy mesiánico Y él no tanto Que Messi tiene que volver a la selección Contra Brasil ¿Sí o no? No, yo no Yo no creo Yo tampoco No, no, yo no creo Tienen que jugar a estos chicos nuevos Messi Es más, yo creo que ya Debería ir cerrando su etapa Como jugador de la selección No Messi ya tuvo una conversación Con Scaloni Y ya le dijo de sus amigos Por lo tanto Ya está queriendo Traer de vuelta a toda la banda Entonces no sirve Se acaba de partir al medio de esta mesa Nuevamente A ver Vos decís Vos no lo llamarías Ni a Güero Ni a Guimaría Ni a Messi Por ahora no Solo a Messi A mí hay una cuestión de Por mi condición de hincha independiente Que no dejaría nunca de llamar a Güero Ese es un defecto mío No es un defecto tuyo Para mí es el mejor Hoy por hoy Tiene una actualidad Mejor que Messi Te diría yo en la actualidad Sí No es mejor que Messi La actualidad que tiene a Güero Es mejor que Messi Lo que pasa es que a Güero Tampoco ha demostrado en la selección Lo que ha podido llevar adelante En cada uno de los equipos que jugó Igual siempre fue suplente Muy pocas veces fue titular No, no, sí, sí Fue, a ver Tuvo rango titular Pero siempre fue un movible Siempre lo ponían despuesto Y para mí en el Mundial Fue él Una cofradía Y esto es el equipo de los amigos Ya no tiene espacio eso Y si vamos a cambiar Para que el equipo Resurja de sus cenizas Creo que ese es uno de los temas fundamentales Yo siento mucho Pero Messi nunca rindió en la selección Se le han dado millones de oportunidades Se le ha justificado absolutamente todo Lo último que pasó fue Ese bochorno que fue haber tomado En pleno Mundial La dirección técnica del equipo Faltándole respeto más allá Que nosotros no estamos de acuerdo Digo, nosotros, por lo digo Por el cordiego No, son menos a nosotros Con el tema de San Paoli Pero yo creo que se cometió Un gravísimo error Gravísimo error De haber aceptado Por parte de los dirigentes Que ese bochorno pasara En pleno Mundial Entonces Yo creo que a partir de eso Ya no tiene plafón No tiene plafón Yo creo que es una etapa cerrada Desgraciadamente Hay muchos que intentan O quieren que siga Porque quieren ver a Messi Campeón del mundo Con la selección argentina Lo siento mucho Pero eso Por más que se le dé 10 millones de oportunidades Lamentablemente No va a pasar Y esto no va a pasar Porque Messi No siente la camiseta De la selección Como si fuera realmente Un argentino Guardame este recorte, Gerardo Sí, no, no, no Lo digo con mucha convicción Más allá de que sé Que alguno se va a enojar Pero uno cuando Está al frente De un micrófono Pasame la navaja No, cuando uno Está al frente De un micrófono Tiene que decirlo Tiene que opinar Lo que piensa Lamentablemente Por eso te quería preguntar Para mí Yo Si lo seguiría llamando Yo creo que la Copa América El año que viene Con un recambio Y con Messi Agüero Di María Y Otamendi Ese es otro jugador Que yo creo que ya El ciclo de Di María Está Bueno, poné que Di María Lo negociamos Está bien Di María, chau Pero yo A Otamendi A Agüero y a Messi Los sigo convocando Porque para mí Son tres Los mejores jugadores del mundo Yo estaría de acuerdo Si Se pliegan a la formación Del equipo O sea, si Se adaptan al grupo Si vienen a sumar Si vienen a sumar Está perfecto Yo hasta le daría la posibilidad Si seguimos con la historia Esta De querer imponer De querer imponer Este jugador El otro jugador Yo me siento bien con este No Vos tenés que jugar Con los jugadores Que cita el entrenador Que es el que manda El que manda Es el entrenador No vos Si, Scaloni parece un tipo El otro día Con lo de Dybala Me pareció Fue muy Muy frontal Yo lo decía Yo lo decía hoy Yo creo que se equivocó eso Porque le echaba la culpa A la prensa De algo que pasó realmente Un problema que hubo Entre Dybala Y el entrenador Que no lo ponía Bueno Fue una realidad Lo dijo el hermano En un Twitter Lo lamento Es así Y los periodistas Estamos para reflejarlo En eso se equivocó Scaloni Creo que lo hizo Por falta de experiencia Oye, si Para mí estuvo bien Porque fue como decir No nos va a pasar Lo mismo que el ciclo anterior Pero ¿sabes qué? Deposita en la prensa Un problema que tuvo él Con el jugador Sí, por ahí Tiene razón creo Porque es al pedo O sea, querer armar bardo De algo que la prensa No tuvo que ver En este hecho puntual La prensa siempre Siempre andamos Pero en este hecho puntual No sé Me parece al pedo Meterse en eso Recién empezando Necesita alguien Que le dé consejo Con lo que tiene que decir Y lo que no tiene que decir Un jefe de prensa Quique Quique y Diego Esto no está ascendido Porque bueno Es un partido menor Se juega con un rival menor Pero ya están los cruces Mañana viernes a las 11 Se juega en el Aldo Cantoni De San Juan Donde alguna vez Argentina salió campeón Del mundo En hockey sobre patines Con aquel Fabuloso equipo Que comandaba Daniel Martinazo En el año 78 Allí va a jugar Argentina Frente a Colombia Y la primera raqueta La raqueta número 1 De Argentina Diego Schorman Va a enfrentar a Santiago Giraldo A las 11 de la mañana Terminado ese partido Juegan Guido Pela Y Daniel Galán Que es la raqueta número 1 De Colombia El sábado el dobles A las 12 Horacio Ceballos Máximo González Enfrentan Alejandro Gómez Y Cristian Rodríguez Que vienen de emergencia Porque la pareja Una de las mejores del mundo Está 9 y 10 En el mundo del ranking No pudo venir Después de ser eliminado Del abierto De los Estados Unidos En semifinales Y el domingo Se cierra todo Con los partidos Entre Diego Schorman Y Daniel Galán Y Guido Pela Ante Santiago Giraldo Genial Y nos vamos rápidamente Y cortito Con dos necrológicas Porque ayer no estuvimos En el aire Por el corte de luz Recordarlo al querido Horacio Molina Que lamentablemente Nos dejó huérfano De su canto Y también Recordar Que hoy falleció La madre de Ricardo Darín René La madre de Ricardo Darín Nos dejó También A los 87 años Y también Un día como hoy Nacía junto Con la pomeña El querido Jiménez Del dúo salteño Que falleció En 2009 Será hasta mañana Y que Dios los ve ¡Gracias!